Pierro, primo bájese ya del zurito compa junior, compa peso, dice Primo bájese ya del zurito, ya se chingo mucho se fue el veto, bendito pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo es paz que ya no tiemple el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que jelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de tronar, pegamos jugas Los santo nunca me dan la espalda, le di un beso a los collares y el cuernito a meter el cien Los delanjas me bocearon fuertemente, dice que no se asusten la neta, cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Cuanto quiere pa' que me quite este ciergo, ya que el huevo saque feria del perico, ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas desechables con la ronda Que cuando piñan las zapapas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda y si le gusta lo siento, no me siente El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y si te gusta se pasamos de los mismos, no pa' que si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo Suena bonito, viejo Un pa' coche Un pa' reje Un pa' reje Un pa' reje Así nomás Perro ¿Cómo se puede?